¿Cuánto le pusieron? Mil pesitos de fianza por asesinato de anciano. Señores, esto fue la honorable juez Aida Meléndez Juarbe, fianza de mil dólares contra Sandra Sánchez Cruz, una enfermera que planificó el robo de un auto a un anciano, utilizando menores de edad para librarse de una deuda de 200 dólares. Entonces, pues bendito, el señor terminó siendo asesinado en su propia residencia en Arecibo. Los cargos fueron conspiración, escalamiento, asesinato y, señoras y señores, pagó una fianza que le echó la juez Aida Meléndez Juarbe de mil dólares. Héctor, lo que quiero hacer es una comparativa. ¡Qué barbaridad! ¡Fortunio! Lo llaman, lo llaman. Don Luis Fortuño y Burset. ¿Cómo está nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando, Don Luis? Mire, Don Luis, esta misma juez, Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Arecibo, le ha metido una fianza de 25 mil dólares a Sergio Colón González porque se hacía pasar por veterinario. Mira esto, Héctor. Fíjate esto. A una persona que se hizo pasar por veterinario, el del otro estaba por ahí curando perritos, y estos del otro, y el del otro, ¿sabes? Ay, padre, querido. Y entonces, y presentaron, eran seis denuncias por la violación a la ley 154 del contrato de animales. Fíjate bien que a esta señora Sandra Sánchez, la misma juez, le mete mil dólares por un asesinato y planificar todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible! Mire, Don Luis Fortuño y Doña Sonia Vélez y Don Guillermo Somoza y todo el mundo por ahí. Miren, pero ¿qué es lo que está pasando en este país? Es que no hay proporción ahí. Ay, pues no hay proporción. Es un desastre. Mire, Don Luis y Doña Sonia y Somoza, el juez Ricardo Marrero del Tribunal de San Juan le ha metido una fianza de 20 mil dólares a un tal Ángel Martínez Rivera por robarse varios racimos de plátano de una finca en Yabucoa. ¿Qué es lo que está pasando, Don Luis? ¿Dónde estamos? Don Guillermo y Doña Sonia. Esto no tiene, no tiene, como que... Lo cagamos, lo cagamos. No, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Los plátanos. Yo lo que le digo, la cosa es que vale más, vale más la vida tal vez a lo mejor de un perro, de un animal o un panty que se robe que la vida de un señor, de un anciano que lo asesinaron bajo conspiración. Que vos, chinche. ¿Ya? No, no, no. Bueno, señores, yo le voy a pedir de favor a Don Luis Fortunio. Mire, Don Luis y a Somoza y a Doña Sonia Vélez. Esto hay que ponerlo en su justa perspectiva. Hay que hablar con los jueces. Hay que... Tiene que haber equidad. Tiene que haber equidad y la misma vara. O sea, porque imagínense, mil dólares para un asesinato planificado y todo y usar menores. Ah, pero a uno que ajastró una yegua por ahí le meten casi cien mil, doscientos mil. Eso es así. Aquel que se hizo pasar por veterinario, veinticinco mil. La misma juez, señores. La misma juez. ¿Qué está pasando? Yo no sé. Oye, esto... La vida de un ser humano se respeta. Aquí hay que tener vergüenza. Exactamente. Aquí hay que tener dignidad, integridad y verticalidad. Eso es así. Y el que conspira y mata a una persona tiene que podrirse en la cárcel. Eso es así.